Bueno, un saludo a todas las mujeres de Guatemala. Estamos aquí en el lanzamiento de Lactacid Pro Bio. La marca líder en el mercado Lactacid cambia, evoluciona y tenemos un cambio de imagen. Como ven, un empaque mucho más femenino, mucho más atractivo, muy parecido a lo que es la mujer de hoy. Y adicionalmente un cambio de fórmula. Nuestra fórmula, aparte de contener ácido láctico y lactosuero, también contiene agentes prebióticos. ¿Para qué sirve esto? Y es el único jabón íntimo del mercado que contiene este exclusivo ingrediente. Sirve para reforzar las defensas naturales de la zona íntima de la mujer. Adicionalmente conservamos nuestros tres aromas, fémina, delicata y bris. Así que las invito a todas ustedes a vivir la evolución de la higiene íntima, a cambiar con Lactacid, que ahora es Lactacid Pro Bio.